Como predijimos el día de ayer un nuevo crossover está acechando Esto fue comunicado a través del twitter de Brawlhalla donde enviaron un link directo a su página Donde hay un contador que dice 7 días Básicamente el crossover será anunciado en 7 días Y supongo que a lo largo de esta semana irán poco a poco anunciando y dando algunos sneak peeks al respecto del crossover Vuelvo y repito, como dije en el video de ayer lo más probable es que sea un crossover con cartoon network Ya que pues, últimamente han estado haciendo crossovers con cartoon network Si no, me sorprendería, pero bueno Un crossover nuevo, yay, 10 dólares que probablemente nadie va a gastar en skins feas, yay O no, yay Así que nada gente, díganme en los comentarios que opinan ustedes sobre esto y que es lo que pueden pensar que sea este crossover Yo la verdad es que pienso que puede ser un crossover interesante ya que el último crossover estuvo un poco cojo Si no me equivoco el último crossover fue el de Ben 10 O me estoy equivocando, no estoy seguro Pero si es el de Ben 10 estuvo un poco cojo La única skin buena fue la de Fire, no sé qué, el Cabezantorcha Y nada No creo que haya mucho más que decir, sinceramente un video bastante rápido porque pues no tenía demasiado que decir Solamente no sería un nuevo crossover Especulamos que sea un crossover de cartoon network Pero como no hay ninguna otra información ni ningún easter egg escondido en la página Pues no hay demasiado que podamos decir Yo solo digo que si no es un crossover con cartoon network estaría bastante contento ya que es bastante raro Que no lo sea Y pues ojalá no lo sea Pero uno nunca sabe así que no tengo mucho más que decir Quería dar la noticia rápidamente Como especulamos ayer el día de hoy un nuevo crossover fue anunciado Y puede ser que esto no sea lo que venga con la UbiForward Porque no, o sea combina con la fecha Sí, ya que 5 más 7 es 13 Así que lo más probable es que sea el 12 que es la fecha del UbiForward Cuando se anuncie el crossover completo y ya sea el 13 cuando salga Así que díganme qué opinan sobre esto en los comentarios Y nada, yo me voy retirando ya Qué más que decirle gente Hoy viene otro vídeo hablando de una nueva skin que se viene Y nada, qué más que decirles Chao, chao Chao, chao Chao